... Estamos de regreso con más información y tal y como se lo mencionábamos al inicio de nuestra emisión, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, anunció azueto oficial para todos los sectores de los empleados del sector público, mañana 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Beraliz Martínez tiene los detalles desde nuestra unidad móvil. Buenas noches, Beraliz, te escuchamos. Muy buenas noches a todos los televidentes, buenas noches compañeros en estudio. En efecto, el mandatario de la República, Otto Pérez Molina, hoy al mediodía a través de un acuerdo gubernativo, decretó azueto por el Día de la Hispanidad para todos los empleados que trabajan en el Estado. Para ampliar detalles sobre esta información, los dejo con las declaraciones del Presidente Otto Pérez Molina. Bueno, nosotros creemos que el día 12 de octubre es un día importante. Es el día de la Hispanidad o el día de la raza, como se le quiera llamar. Pero además de eso, nosotros creemos que hay algunos que anunciaron algunas huelgas y para evitar los contratiempos que esto da, los paros y todas las cuestiones, los congestionamientos que se dan, preferimos tomar la decisión de que fuera un día de azueto. Y además de eso, que los guatemaltecos puedan aprovechar para estar con su familia. Pero no solo descansarán los empleados públicos, sino también todos aquellos niños que estudian en la institución pública, como lo son los institutos y las escuelas, ya que ellos van a descansar mañana y podrían utilizar este día para estudiar y avanzar, ya que pronto vendrán los exámenes finales. Esto es todo, compañeros. Yo regreso con ustedes al SET Central. Muchas gracias, Beraliz Martínez, por esta importante información. Y también queremos compartir con ustedes que hasta nuestra sala de redacción, las autoridades de la Universidad San Carlos de Guatemala también anuncia que se suspenden las clases debido a este azueto. Y en más noticias, las víctimas de la masacre de Villacanales fueron sepultadas esta mañana. Dos de ellas en Frejanes y el resto en la aldea Los Dolores, cerca de donde ocurrió el crimen. Entre lágrimas y dolor, los familiares dijeron que confían en que los responsables serán castigados. Un pensador francés dijo una vez, A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un mismo ataúd. De ser cierto, al menos diez corazones quedaron sepultados esta mañana en el cementerio de la aldea Los Dolores, Villacanales, junto al cuerpo de cinco de las víctimas de la masacre ocurrida el pasado martes. Enrique, Roberto, Israel y Encarnación fueron sepultados junto a su progenitora, María Concepción González. Decenas de personas acompañaron la familia ofreciendo ayuda económica, emocional y psicológica. Pero el llanto y el dolor también asistieron al sepelio. Y cuando los ataúdes fueron entregados a las entrañas de la tierra, la consternación e impotencia fueron evidentes. Cristo Jesús, que es amigo verdadero, y otros que han fallado, Él no se va a fallar. De que cuando yo malas necesité, siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó. Cuando yo tenía a mis hijos, ella me ayudaba con el oficio. Era una mujer buena, amable. Muy buena. Se puede decir que casi era mi segunda madre. Digo, señor presidente, que tal vez más seguridad para mis hermanos que vivían ahí, va. Que de él los pudiera ayudar, va, porque ellos ya no van a vivir ahí más ya. ¿Con a irlos y el resto que quedaron ahí? Sí, porque ya no queremos nada y ya. Prácticamente la mitad de la familia González y González partió al descanso eterno. El resto planea no regresar más al cacerío Las Escobas. Mientras los vecinos del lugar tratan de no voltear la mirada a la vivienda donde ocurrió la masacre. Las autoridades a cargo del caso trabajan para esclarecer el crimen y establecer qué fue lo que llevó al autor intelectual a ordenar la matanza. Una persona está capturada, pero según testigos, fueron al menos 10 sujetos los que dispararon. De ser así, aún falta ejecutar varias detenciones. Y mientras ello sucede, los familiares de las víctimas aseguran que serán pacientes. Pero esperan que la masacre de Villacanales no quede impune y los responsables algún día estén tras las rejas. Yo quiero que caigan los culpables y que paguen, que les caiga todo el peso de la ley. Justicia, cabrón. Justicia pido yo y yo le pido al señor presidente que tal vez nos pueda apoyar en esto, que se descubra quiénes fueron y que paguen por lo que hicieron. Porque mataron casi toda mi familia y yo espero en que les caiga todo el peso de la ley, si caen. Y en seguimiento a este caso, César Augusto Chávez, presunto autor intelectual de la masacre en Villacanales, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por las imputaciones que le hace el Ministerio Público. Ahora debe enfrentar a la justicia por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, conspiración y asociaciones ilícitas. Y fue la declaración de una menor de 11 años la prueba que convenció al juez décimo Walter Villatoro para que dictara prisión preventiva. El testigo dijo al Ministerio Público que uno de los asesinos, posterior a cometer el hecho, se dirigió a la vivienda del acusado y realizó señales con la mano que se presume indicaban que el trabajo estaba terminado. En otras noticias, en conmemoración del Día Internacional de la Niña, en el Congreso de la República, fue presentado un punto resolutivo por la diputada Delia Carolina de Paniagua, presidenta de la Comisión de la Mujer, quien solicitó al Pleno del Congreso velar por el respeto de los derechos de la niñez guatemalteca. La parlamentaria también presentó ante la dirección legislativa tres iniciativas de ley. La primera trata de publicidad no sexista para que la mujer no se utilice como un objeto sexual en anuncios. La segunda iniciativa es contra el acoso sexual y la tercera es acerca de la búsqueda de mujeres desaparecidas. Y la siguiente noticia tiene que ver con los menores de edad. El Fondo de Población de las Naciones Unidas se pone a los matrimonios de personas menores de 14 años. Guatemala es uno de los países con mayor índice de matrimonios de menores de edad y ahora se pretende modificar las leyes para impedirlo. Guatemala es uno de los países con mayor índice de matrimonios entre menores de edad. El Fondo de las Naciones Unidas se opone a que los jóvenes de 14 años de edad se casen y que las leyes guatemaltecas lo permitan. Se normaliza el hecho de que las niñas sean madres temprano. Y eso realmente es algo, lo hemos visto en la exposición de hoy, que trunca su desarrollo. Un embarazo en una niña adolescente no es algo tangencial en sus vidas. La eliminación del matrimonio temprano. En Guatemala la edad legal del matrimonio para las niñas es los 14 años. Entiendo que hay una emoción en el Congreso que hoy estaban tratando de mover, que la elevaba a 16. Yo le puedo decir que no es suficiente. Es necesario elevarla a la mayoría de edad, a los 18 años. A consecuencia de ese problema, muchos jóvenes al casarse se embarazan a una edad temprana y ponen en riesgo su vida. Además, Naciones Unidas reportan varios casos de abuso sexual contra niñas menores de 12 años de edad. Nosotros tenemos que de enero a julio del presente año, 1.448 niñas entre 10 y 14 años fueron madres. No estoy diciendo las que estuvieron embarazadas, porque estuvieron seguramente embarazadas muchas más. Sino las que quedaron embarazadas seguramente después de un abuso constante y permanente. Porque tenemos 11 niñas de 10 años que han sido madres. Y continuando con este tema, en la pasada emisión de T13 Noticias, le presentábamos el caso de una niña que vende flores en el Centro Histórico para ganarse la vida. Esta noche conozca un caso similar. Se trata de una niña que trabaja en una tortillería en Escuintla. Ahora veamos. Johanna Matiach, de 11 años, junto a su tía Vivian H. de 17, todos los días acuden al mismo lugar desde las 6 a.m. Una tortillería improvisada, donde además venden pollo, papas y dulces variados. Con el objetivo de llevar dinero a su hogar, ellas residen con sus padres y son originarios de Quiché. Trabajando desde los 8 años, Johanna lamenta no asistir a una escuela, pero confía que pueda algún día llegar a tener estudios para poder ayudar más a sus padres. Hasta el momento, vecinos del lugar la catalogan como una excelente tortillera y con muy buena educación. La mayor parte del día pasan atendiendo en su puesto ubicado en la primera avenida y cuarta calle de la zona 1 de Escuintla.